¿Por qué? Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Música Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma están cerrados